Yo creo que es un tema muy delicado, porque si bien es cierto que ella pudiera alegar que es un asunto personal de su trabajo, de su empresa, de lo que sea, eso no quita que el cargo que ella ostenta requiera de un compromiso en el actuar público y sobre todo en el actuar privado. Se necesita tener una buena imagen, una imagen limpia, una imagen transparente ante la sociedad por el tema que ella está hoy presidiendo. Yo creo que aquí lo que corresponde es hacer una investigación de manera exhaustiva, llegar hasta donde se tenga que hacer y de resultar culpable. Incluso yo me iría más de que si llegaran a presentarse las pruebas o ya están presentadas, analizarse y pareciera que sí hay algún posible acto de ella de manera ilegal, actuar en consecuencia, separarse de su cargo y permitir que las autoridades continúen ese proceso conforme a derecho. Principalmente, aunque la ley no lo establezca, pero yo creo que, como te decía al principio, el cargo que ella hoy ostenta merece tener una limpia, una pulcra conducción, tanto de su vida pública como de su vida privada. ¡Gracias!